Hola, buenas tardes. ¿Qué te pareció el lugar? Me pareció un muy bonito lugar con un buen mensaje. ¿Sí? Sí. ¿Qué es lo que más te impactó o te gustó? Me gustó la exposición de Mamas en Ánimo. Me gustó mucho porque te hace tomar conciencia. Porque es una situación que todas las mujeres estamos expuestas, pero no todas vamos a saber cómo reaccionar en el momento. Y eso te hace reflexionar un poco más, que te tienes que cuidar y te tienes que revisar. Sí, así es. ¿Y cuál es tu nombre? Mayra. ¿Y de dónde nos visitas, Mayra? De Colima. ¿Sí? ¿De aquí? ¿Y vienes sola o compañera? No, vengo con mi novio. ¿Oh, sí? ¿Ah, aquí está el galán? ¡Ah, miren! Muchas gracias por visitar el lugar. Se los agradezco. Si les gustó, pues recomiéndenlo. Está muy bien. Vamos a recomendar mucho. Sí, pues gracias. Soy Alma Gloria Araíza desde la Casa Museo de la Becerrera. Gracias. 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 Gracias.